¿Cómo hacer un buen celdero? Para empezar hay que tener muy claro vuestro celda favorito En esta saga hay un montón de juegos obviamente que puedes elegir, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, mi celda favorito es Breath of the Wild, ¿vale? Y eso es prácticamente casi lo más importante que tiene que tener un celdero Tu celda favorito Lo segundo, y esto ya no es tan 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 importante Pero si eres un verdadero celdero como yo Tienes, por ejemplo, el sonido de las notificaciones de un sonido de la saga celda Yo por ejemplo lo tengo de la piedra Cheika O también un sonido de llamadas de la saga celda, ¿vale? Que en este caso yo tengo este sonido, ¿vale? Que es el del castillo de Hyrule exterior, ¿vale? Y lo tercero es muy simple Que se note que eres celdero Es decir, tú entras aquí y obviamente como que se nota Bueno, de hecho este póster así no se ve extremadamente bien Porque está un poco oscuro Pero básicamente como que se nota que me gusta un poco esta saga, ¿vale? Pero un poco nada más, ¿eh? Para nada es mi saga favorita O sea, que va, ¿eh? Yo no sé ni quién es este Esto lo he puesto de casualidad Esto también lo he puesto de casualidad Esto lo tengo también de casualidad Todo de casualidad, ¿eh? Muy bueno Todo de casualidad, ¿eh? También claramente es súper importante Vuestros personajes favoritos de la saga Bueno, a mí llamadme simple, celdero simple O lo que queráis, ¿vale? Pero a mí, mi personaje favorito Es este tipo de ahí Así que bueno, terminamos este vídeo de hoy por aquí Pegadme un buen like, suscribiros y comentad Si queréis otro, otra sec, otra parte O si queréis otro vídeo Por ejemplo, el de tipos de salderos, ¿vale? Y nada, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!